¿Qué nos vas diciendo? ¿Cómo ves a Rafa Márquez en sus desplazamientos, en su rendimiento? Estefa, atenta a eso, por favor. Claro que sí, mira, de entrada estos primeros... ¡Uy! Regalo de Volpi, es el primero... ¡Gol! Ahí está aprovechando el regalo, Morrison, el inglés. ¡Volpi le pide perdón, ofrece disculpas al respetable, al público que rugió la semana pasada pidiendo la cabeza de Jaime Lozano. ¡Qué equivocación de Volpi, lo van a presionar! El despeje es para donde está Morrison, adiós. El Atlas tiene la ventaja, el Atlas quiere liguilla. ¡Gol! ¡Besos, el tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Zambezo! Solamente sabe hacer goles cargados de arte, como este, como el de la semana pasada. Zambezo está de regreso, es oficial, es un hecho. ¡Qué golazo! Como los hacía Ramón Ramírez, y esto ya se empató, parte interna, travesaño y para adentro. Es un verdadero golazo de Camilo Zambezo, que ya no se tiene acostumbrado justamente a eso. La semana pasada no retenía el dominio, cuando parecía claro, cuando presionaba. Querétaro parece que se empieza a encontrar con su fútbol. Y la pelota pasó dramáticamente, finalmente Saldívar, Jaime Gómez, ya no llegó Caraglio. Gómez, por poco hace falta ahí. Caraglio ya tiene la pelota, el equipo queretano. Candelo, con la marca de Reyes, sacó centros. ¡Gol de los Gallos! ¡Stum! Ganó la posición, aceleró y en un pique de centímetros. Se posicionó mejor que el defensor y dirige el cabezazo, Ustari, hasta el límite. Candelo sacó el centro y Stum, remata. ¡Qué fragilidad del Atlas, tanto para permitir el servicio como para marcar al definidor! Primero me da mucho gusto por él. Otro centro, a zona de nadie. Muy, muy mal. Y se confía aquí, se confía el tiro. ¡Gol! ¡Gol de Cardona, cortesía, cortesía de Pornstein! ¡Cómo le han costado directamente al marcador los errores al Querétaro! El de Volpi y este de Pornstein. Cuando estaba la puerta cerrada con mil candados, aparece esta equivocación. Y a pesar de que Volpi regresa urgentemente, el daño ya estaba hecho por conducto de Cardona. Así empata el Atlas. Dos a dos, Ramón Ramírez. Pues sí, definitivamente sí.